Vamos entonces con el práctico que por el día lunes dice Si lo hago nublado y frío con negradas y poco cambio de temperatura La mínima 2 grados con 0, la máxima 15 grados Práctico para el día martes Si lo hago nublado y frío con negradas parciales le va a ser su temperatura La mínima 1, la máxima 18 grados Práctico para el día miércoles Si lo parcialmente nublado viento su onda en precordillera e inestable en alta montaña con negradas en su temperatura La mínima 4, la máxima 20 grados Y es práctico para el día jueves Si lo parcialmente nublado, nevada en alta montaña con leve descenso de temperatura La mínima 5, la máxima 17 grados Hoy el sol sale a las 8 horas con 7 minutos Se pone a las 19 horas con 10 minutos Y la luna se encuentra en su fase creciente